Problema 2. Sean a, b y c, d dos vectores en el plano. Demuestra que si a por d menos b por c es igual a cero, entonces los vectores a, b y c, d son linealmente dependientes. Y si a por d menos b por c es distinto de cero, entonces son linealmente independientes. Entonces, supongamos primero que a por d menos b por c es igual a cero. Bueno, veamos que los vectores a, b y c, d son linealmente dependientes. Entonces, la demostración la vamos a hacer por casos. Si a es igual a cero, esto implica que menos b por c es igual a cero. Entonces, b es igual a cero o c es igual a cero. Veamos que pasa cuando a es igual a cero. Y b es igual a cero. Entonces, en este caso, el vector a, b es igual al vector 0,0. Entonces, 5 veces el vector a, b más cero por el vector c, d es igual a cero. Esto implica que los vectores a, b y c, d son linealmente dependientes. Ahora veamos qué sucede en el caso en el que a es igual a cero y c es igual a cero. Entonces, en este caso, el vector a, b es igual al vector 0,b y el vector c, d es igual al vector 0,d. Veamos qué sucede en el caso en el que b es igual a cero. Entonces, en este caso, el vector a, b es igual al vector 0,0 y el vector c, d es igual al vector 0,d. Entonces, 5 por el vector a, b más cero por el vector c, d, pues es igual al vector 0. Entonces, los vectores a, b y c, d son linealmente dependientes. Veamos qué sucede ahora en el caso en el que b es distinto de cero. En este caso, tenemos dos posibles subcasos. Consideremos primero el caso en el que d es igual a cero. Entonces, en este caso, el vector a, b, pues es igual al vector 0,b y el vector c, d, pues es igual al vector 0,0. Entonces, 0 por el vector a, b, más 5 por el vector c, d, es igual al vector 0. Entonces, los vectores a, b y c, d son linealmente dependientes. Entonces, ¿qué pasa en el caso en el que d es distinto de cero? Entonces, en este caso, tenemos que el vector a, b, pues es igual al vector 0,b con b distinto de cero. Y el vector c, d, pues es igual al vector 0,d con d distinto de cero. Entonces, d por el vector a, b, menos b por el vector c, d, es igual a d por el vector 0,b menos b. Por el vector 0,d, y esto es igual a 0,d por b, más 0, menos b por d. Y esto es igual al vector 0, y como d y b son distintos de cero. Entonces, ya de aquí obtenemos que los vectores a, b y c, d son linealmente dependientes. Ahora, consideremos el caso en el que a es distinto de cero. En este caso, tenemos dos posibles subcasos. El caso en el que b es igual a cero, y el caso en el que b es distinto de cero. Entonces, vamos a tener que el vector a, b es igual al vector a, cero, con a distinto de cero. Pero como b es igual a cero, entonces, sustituyendo en esta igualdad, nos queda que a por d, menos b por c, eso nos da cero, es igual a cero. Pero, a es distinto de cero, entonces, d es igual a cero. Entonces, el vector c,d es igual al vector c,0. Ya luego de aquí se sigue, que c por el vector a, b, menos a por el vector c,d, es igual a c por el vector a, b, que es igual al vector a, cero, menos a, por el vector c,d, que es igual al vector c, cero, y esto es igual a c por a, cero, más, menos c por a, cero, y esto es igual a c por a, menos c por a, cero, y esto es igual al vector cero, cero, y como menos a, es distinto de cero, entonces, ya de aquí obtenemos que los vectores a, b y c,d son linealmente dependientes. Entonces, consideremos ahora, el otro subcaso, en el cual b es distinto de cero, entonces, en este caso tenemos que a, es distinto de cero, y b, es distinto de cero. Veamos ahora que pasa cuando c es igual a cero, entonces, como a por d, menos b por c, es igual a cero, y c es igual a cero, entonces, nos queda que a por d, es igual a cero, pero a es distinto de cero, entonces, d es igual a cero, entonces, en este caso tenemos que el vector c,d es igual al vector c,d, entonces, cero, entonces, cero, por el vector a, b, más cinco, por el vector c,d, es igual al vector cero, entonces, los vectores a, b, a, b, y c,d, son linealmente dependientes. Veamos que sucede cuando c es distinto de cero, entonces, en este caso, tenemos que a es distinto de cero, b es distinto de cero, y c es distinto de cero. Luego, como a por d, menos b por c, es igual a cero, entonces, a por d es distinto de cero, esto implica que a y d son distintos de cero, pero a, ya sabíamos que era distinto de cero, entonces, d es distinto de cero. Luego, como se cumple esta igualdad, entonces, ya de aquí se sigue que d sobre b es igual a c sobre a, entonces, ya de aquí se sigue que menos d sobre b por el vector a, b, más el vector c,d, pues es igual a menos d sobre b por el vector a, b, más d sobre b por el vector a, b, c sobre a, c sobre a, c sobre a, por b y esto es igual a menos d sobre b por el vector a coma b más d sobre b por a coma c sobre a es d sobre b por b y esto es igual a menos d sobre b por el vector a coma b más d sobre b por el vector a coma b y esto es igual al vector cero coma cero luego como d y b son distintos de cero entonces ya de aquí se sigue que los vectores a coma d y c coma d son linealmente dependientes ahora supongamos que a por d menos b por c es distinto de cero y veamos que los vectores a coma b y c coma d son linealmente independientes entonces para esto procedamos por contradicción es decir es decir supongamos que a coma b y c coma d son linealmente dependientes entonces existen existen escalares alfa 1 y alfa 2 con alfa 1 distinto de cero o alfa 2 o alfa 2 distinto de cero tal es que alfa 1 por el vector a coma b más alfa 2 por el vector c coma d es igual al vector cero entonces alfa 1 por a coma alfa 1 por b más alfa 2 por c coma alfa 2 por d es igual al vector cero coma cero entonces alfa 1 por a más alfa 2 por c coma alfa 1 por b más alfa 2 por d es igual al vector cero Entonces alfa 1 por A más alfa 2 por C es igual a 0 Y alfa 1 por B más alfa 2 por D es igual a 0 Supongamos primero Que alfa 1 es distinto de 0 Entonces A es igual a menos alfa 2 por C sobre alfa 1 Y B es igual a menos alfa 2 por D sobre alfa 1 Esto implica que menos alfa 2 por D por A sobre alfa 1 Es igual a menos alfa 2 por C por B sobre alfa 1 Entonces menos alfa 2 por A por D sobre alfa 1 Más alfa 2 por B por C sobre alfa 1 es igual a 0 Esto implica que menos alfa 2 sobre alfa 1 por A por D Menos B por C es igual a 0 Pero por hipótesis A por D Menos B por C es distinto de 0 Esto implica que menos alfa 2 sobre alfa 1 es igual a 0 Entonces alfa 2 es igual a 0 Entonces sabemos que alfa 1 por A por B más alfa 2 por C por D es igual a 0 Entonces alfa 1 por A por B es igual a 0 porque alfa 2 es igual a 0 Entonces alfa 1 por A es igual a 0 Y alfa 1 por B es igual a 0 Pero alfa 1 estamos suponiendo que es distinto de 0 Entonces A es igual a 0 y B es igual a 0 Esto implica que A por D menos B por C es igual a 0 Y esto es una contradicción Porque A por D menos B por C sabemos que es distinto de 0 Por lo tanto los vectores A, B y C, D son linealmente independientes Análogamente Si alfa 2 es distinto de 0 Entonces C es igual a menos alfa 1 por A sobre alfa 2 D es igual a menos alfa 1 por B sobre alfa 2 Y otra vez multiplicamos cruzado Entonces vamos a obtener que menos alfa 1 por alfa 2 por A por D Es igual a menos alfa 1 sobre alfa 2 por B por C Entonces menos alfa 1 por B por C es igual a 0 Pero A por D menos B por C sabemos que es distinto de 0 Entonces alfa 1 es igual a 0 Pero si alfa 1 por C por D es igual a 0 Pero alfa 2 estamos suponiendo que es distinto de 0 Entonces C es igual a 0 Esto implica que A por D menos B por C es igual a 0 Y esto es una contradicción Porque A por D menos B por C sabemos que es distinto de 0 Por lo tanto los vectores A, B y C, D son linealmente independientes A, B, C, D약, C, D, S A, B, C, D, C, D, C A, B, C, D, C y, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D